Música Ven amor La dicha buscaremos y a la fe le cantaremos La canción del amor Si no hoy quizás mañana con el alba temprana Llegará tener fe Cuando hay fe hay esperanza y tendremos más confianza En realizar nuestro amor Cuando se encuentre el ser querido dos cariños se han unido Eso es amor Juntos haremos que brille más el sol A nada te veremos ya Si juntos vamos tú y yo Tú y yo Ven amor Sé bien que triunfaremos La dicha alcanzaremos No nos podrán Separar Unidos marcharemos Nuestro anhelo lograremos Con nuestro amor Escucha esto El bayú del diablo Es un lugar sumamente peligroso Es impenetrable Qué interesante Y para poder Buenas noches querido Pasarlo Hay que El sol mañana brillará Buenas noches Bianca Mañana un nuevo día será Con nuestro amor Por Dios Pero el sol mañana Hay que ver Un lugar Dos Cuatro Un lugar Uno Cuatro Persevera Un lugar Cuatro Gracias.